Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report, dándole continuidad a el trabajo de reparación y análisis de la tarjeta del concentrador de oxígeno Philips Respironics Everflow. Y bueno, en este caso ya hemos cambiado los componentes, ¿no? Que hemos anotado como fusibles 100 miliamperes, Baristor 127 volts, alterno a 3 amperios. Bueno, pues ya tenemos aquí algunos resultados muy, muy positivos sobre esta plataforma de Philips. En este caso, pues bueno, aquí hemos anotado el nombre de nuestro querido cliente suscriptor, el cual nos ha confiado esta tarjeta, esta plataforma para su revisión y reparación. Bueno, hemos cambiado lo que es la protección fusible y nuestro Baristor, el cual hemos colocado los componentes. Y bueno, vamos a encender esta tarjeta en este momento a ver qué resultados vamos a obtener. Primero que nada, vamos viendo que tenemos ya presencia de corriente alternada, en donde nuestro neutro no representa un campo electromagnético, pero sí lo que viene siendo la fase, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es encender tarjeta y ver resultados positivos. Bueno, aquí tenemos pues la luz verde, ¿no? Es como si estuviera encendido el equipo. Vamos a apagarlo, no tenemos compresor, no tenemos abanico de enfriamiento y no tenemos las válvulas de intercambio de aire proceso PSA que van en esta locación. Así que bueno, vamos a encender la tarjeta de nuevo. Vamos a callar un poco lo que viene siendo la bocina para que no moleste. Ahora encendemos de nuevo los LEDs, entonces ya tenemos una tarjeta que está pues trabajando correctamente. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a apagar regleta, ya la apagué y ahora no tenemos corriente en ninguno de los dos polos, ¿no? Ahora lo que hacemos es encenderla y vamos viendo como nuestro supercapacitor ya puede solventar el voltaje para el sonido del buser. Escuchemos, ¿se fijan? No prenden los LEDs pero sí prenden el buser. Eso o ese voltaje lo suministra nuestro supercapacitor de seguridad para cuando se va la luz que avise a la persona que está como cuidador o al propio paciente que esté recibiendo terapia de oxígeno, ¿no? Entonces aquí este supercapacitor juega un papel importante en la seguridad del usuario del concentrador. Pero bueno, eso es algo extra que estamos aquí nosotros pues mostrando, ¿no? Entonces este equipo o esta tarjeta ya está trabajando, hemos cambiado los elementos. Ahora pues grabaremos algún otro video cuando esta tarjeta la vamos a montar un equipo y ver qué rendimiento tiene, ¿no? Pues es esto lo que presentamos aquí en laboratorio de Electronic Song Report, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.